La escasez de agua potable en al menos seis barrios de la ciudad de León han hecho que algunos colaboradores del partido de gobierno en la localidad comiencen a pedir explicaciones al delegado departamental de Enacal por la situación. Necesitamos de que él, como el delegado de gobierno, explique, extiende un comunicado y diga, por tal motivo tenemos tanto mes y resto de que el agua no está viniendo normalmente por estos motivos. Mientras tanto, los pobladores de los barrios afectados afirman que al suspenderse el servicio deben caminar hasta casi dos kilómetros por un balde de agua. Y todo, tenemos como tres meses de estar con esta situación ya, ya estamos aburridos y lo recibo con tan disonante mensual, pero ya es lo mismo, no le viene ni por más ni por menos. ¿Aquí era más o menos se levanta? A las dos de la mañana. A las dos de la mañana, para agarrar agua, ya a las cinco ya no hay agua. Según algunos pobladores, el desabastecimiento del agua potable lleva varios meses atrás. No obstante, Juan Pablo Ordóñez, identificado como sandinista y colaborador de movilización del partido FCLN en León, dice que hace mes y medio el servicio de agua se suspende en el día y regresa en horas de la madrugada. Por ejemplo, el Todo Será Mejor, el Oscar Pérez, Villa Foderana, el Venceremo, el Aracelis Pérez. O sea, que la mayoría de todos estos repartos cercanos aquí, hemos estado sin el líquido de agua. Aunque el sindicalista Ordóñez pide información sobre los días que van a suspender el agua, deja por fuera algunas preguntas que se hacen los pobladores, como por ejemplo, si existe presupuesto para mantenimiento de los pozos, o si hay algún proyecto nuevo de pozos para solucionar el problema. Bueno, el problema del escasez del agua es que nosotros, todas las familias, que somos pobres, familias de recursos económicos bajos, tenemos que andar pidiendo agua a lugares que en realidad tienen pozos de agua, pozos donde se saca agua con un balde y entonces llenamos nuestros bidones, nuestros baldes y así poder tener agua y poder tener para que los niños que estudian puedan bañarse, puedan ir con su ropita limpia, su ropita planchada, pero sin agua, no estamos haciendo nada. Aquí se llama Reparto Todo Será Mejor.